¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 calma, venga, 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 chola, chola. A ver, venga, los chavalos, usted se va a hacer cargo de estos chavalos, venga. Aquí está la nueva mamá, su nueva mamá, aquí está su nueva mamá y si le hace falta una, también le doy la vecina. Ah, un momento, señora, eso es un hilo culo. Estas las posibilidades no son para el niño. ¿Y entonces cómo él siente, siente con este hombre? Él, yo como amigo nada más. ¿Qué están escribiendo? Para acá. Que cuiden ahí a la muchacha, cuiden ahí a la muchacha. ¿Qué están escribiendo? No, 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 no. No, 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 no. Es lo que me va a llevar a su lado. Mira, chilo, me vengo siguiendo como babosa. Pues si lo que me venís siguiendo todo el camino. Cállate, déjame hablar. Ay, sí. Cállate el pasaje y todo, porque bueno, me encuentro la lista, mirá, la lista. Y ahora qué. No, 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 esa lista yo tenía que te quedar allá, que lo fueras a hacer en el baño. Quédate con tu viaje, yo no quiero nada ya. ¡Ay, niño hermoso, corazón! ¿Cómo está mi hija? Ya te lo quemo, niño, ya te lo quemo. Mira, fíjate que quiero hacer un viajecito ahorita que ando haciendo una cosa, una compra aquí, corazón. Entonces quiero que me acompañe, que acompañe, que vamos a ir a $8,000 a vender una ropa. ¿Es $8,000 o no? No, quién sabe qué se me dijeron, eso es degenerado. Vamos a ir a $8,000 a vender una ropa. Mira, tal vez podamos regresar mañana. Puede ser, ¿oíste? No, entonces en la madrugada nos venimos para que venga bien, ¿oíste? Hoy mismo, pues. Nos venimos hoy mismo. Bueno, pues. Yo aquí te traigo cosas, hijo, para que te bañes. Mira, te traigo un sombrero, agarralo ahí el sombrero. Y estos anteojos, corazón, estos anteojos, para que te lo pongáis. Para uno que si no nos deje el punto expuesto. Visita nuestras redes sociales en Facebook como La Cámara Matisona. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube como La Cámara Matisona. Señora Ríase como Chucky. Ya son 24 años, tradición en televisión. ¿Ale gusta, le gusta, le gusta a tu familia? No, no, no. ¡Ay, molelón, tum, tum, móvilón, tum, tum. Ven, tum, cu, tum, cátacán, cátán, 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 cátán. Qué lindo bailo yo, cátán, cátán, cátán. Vambale, ven, nene, tum, tum, tum. Vambale, tum, 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 tum. Seguimos en el Palo Lucio, ¿ve está picada? Mira si parece albañil recién pagada La rejodida picada Ya este güito, desesperate la rejodida Donde estarán los padres de esta chinamera El otro chinamero se tragó la saliva De la otra Por eso es que los violan Este ya ni se diga Este está disimulando bailándole al otro para que le dé el cachimbazo Se lo dio Ahora se lo bebe y dispara de pistoreta Se lo tira sin arrugar la cara No permiso señor Yo vi el que bailé Me puede dar algo ahí ¿Qué te pasa? ¡Ay señor loco! Entonces no me da nada de guaro ¿Qué? ¿Qué de dónde? Ni no tengo ni para mi hermano Buscando mi cara Agua y palmado tengo ¡Ah! Andauca como a dormirte mejor Adiós señora Está buenísima Andauca como a trabajar picado Entonces vos más Usted mira polludito chaval Me voy a volver totón ¿Cuánto me paga? No, no, no soy colchonero Dale ¿Nadie me quiere ni como colchón? Dale Sigamos bailando Tal vez alguien va a caer Y esta torete vos ¿Ah? Dos cerotitos de gato Lleven el pelo ¡Ah! Bonita pero ¿y hay? Pa' de Mickey Mouse ¡Ah! A te vos Mira si pa' de cerotitos de gato ¡Ah! Hombre jodido Amor de mi vida Desde ayer que te conocí Te amo Te amo mucho mi amor ¡Uf! Yo también te amo mucho Vos sos mi príncipe negro Azul Todo ¡Uf! Te voy a hacer striptikis Vení a agarrarme No me agarré el mondongo Sí Dale mi amor Sorte lindo Precioso Soy una princesa ¡Mmm! Soy una linda belleza ¡Hala! ¿Cómo te dejaron el cutis? ¡Qué barbaridad! Busqué un pañuelo ¡Ay! Me va a quitar el brasier Tal vez con eso Te componga Esa cutis ¿Ah? Qué va, qué grosero Que son vos Aquí no se puede venir Uno tan elegante Mira cómo miran los pechos ¡Mmm! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Ay! Dios mío vos ¿Ah? Hoy no te quito la pintura ¡Ay! Que la vamos a A ver Espérate Vení Te lo vamos a quitar ¡Ay! No se va a un caralero Espérate Que te mira Ese cutis Está feo Puro contil ¿Qué van a decir? Todas las niñas ¿Ah? Señal vos Uy Te llevé a chiquivo ¿Ah? ¡Ay! Es mi novio Que me ha besado A ver ¿Dónde están ustedes? Ustedes embramadas ¿Ven? Aquí está el hombre El del conjunto ¿Ven? No era usted Que decía Que le gustaba Si se tiene Tiene que dar el pato ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! Ahí está ¡Ay! Este no era Espérate ¡Calmate! Aquí vengo Mi amor Me la como Pero hoy vení Un abrazo De mujer a mujer ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapo que eres! Vienes de ese retalquero Te ando buscando Que miras Este abrazo Saca pedo Viajes ¡Mmm! Vamos a meterte Al grupo También oíste Esperate Dale disimulemos Oíste Porque también me la harto Y sin bastimento Gracias 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 oíste Este Vamos a cantarte tu canción ¡Ay Dios mío! Se verán cosas Mira vos Que bárbaro ¡Uf! ¡Ay Dios mío! Lo mareó el hombre ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Y va pedo Y todo ¿Ah? El encantado ¿Sí? Ahí está ¿Ves? No le da vergüenza A esa señora Que ella debe estar en iglesia Rezando Está re jodida ¿Ves? Levantando las patas De la crecha bala ¿Ah? Joda A ver Vámonos 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 Eso es lo que te encanta Estar viendo cochones Prostitución y todo Vámonos 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 Dios re jodido Ya te cachimbeo en la casa Vas a ver Una semana sin hartarte Sin lavarte Sin nada Vas a ver Yo mamá Rabo verde Te re jodido Vámonos A la mierda No jodas Que écheme a pelón Y que nada Vámonos Vámonos A ver que te cachimbeo en la casa Ay mamita La Verónica Chávez ¿Ah? No no es que estaba en Costa Rica Que va buscando a Dino Ah Ahí estaba mediando el pedorro Se fue a bailar con la gigantona Eso es lo que le encanta La jurgoneadera Por eso le puso los cachorros Al pobre Miguel Ahí está A ver Por eso es que le cantan el cachudo El cachudo El cachudo Ah Hombre re jodida Alborotada Y este jodido anda trabado Mirá Mirále los ojos Este más allá anda fundido Se las tira ese peyín Mirá ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Sandino es de Monimbó ¿Dónde estoy? Los filibusteros Son españoles ¿Quién soy? Ando trabado Perdí Soy el hermano de Chucky ¿Dónde estoy? Soy el hermano de la leana otorga Caballo Yo soy No ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Jejeje Uh Ya 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 ¿Dónde estoy? Un Chiqui ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Valcolón? ¿Descurrió a mi mujer? Ya me parezco a Pichardo ¿Dónde estoy? Oh La luna se vino para Managua Ah Este ¿Qué es esto? Hola Nayansi ¿Cómo está? Vení ve chavala Fíjate que ayer me encontré un hombre Mirá ¿Dónde me llevó? Mirá Yo pensé que me iban a secuestrar Creía que era encapuchado ¿Pero qué va a hacer? Mirá Buena linda persona ¿Para qué? Tenía un riel Mirá que no era jugando Pero mirá Yo me dejé hacer de todo Porque mirá Me vistió Me dio cerveza Aquí estoy en el palo lucio Ay ¿Cómo te envidio? ¿Qué es lo que te pasa? Así dejas de moverte para pagarme ¿Oíste? Te fíjate los calzones Que me lo entregaste a este congollón Tomá 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 Ojo Cómo no me lo Mirá Y buscá cómo pagármelo Que ya son tres meses Y eso lo saqué fiado Y vos ¿Vos qué qué pensás? Que yo no voy a pagar ¿Ah? ¿Odas? ¿Para qué? La gozada No voy a pagar Y punto Ya me los puse Mi amor Deja de beber ¿Qué? Mirá en el lugar Yo después de aquí Para la sierrita Así harta no me guaro ¿Y yo qué? No ¿Vos te quedás aquí? ¿Qué nomás? Qué lindo ¿Qué? Vamos para chanquear Vamos ¿Vos te va a chanquear? ¿Estás loco? ¿Vos estás loca? ¿Te dije que me voy para la sierrita? ¿Y yo qué voy a quedar solo? Sí Vamos a bailar Vamos a gozar Y tal Pasé el bolillo Es lo que le encanta Le puso la bola en la espalda Ahora ve Mírenlo señora Cómo la tiene Mírenla Es lo que le encanta Esta bruja rejodida En vez de estar cuidando a los hijos Es que está poseída Está demoniada ¿Ah? Barbaridad Es lo que les encanta Mujeres de hoy en día Bárbaro No No No